Ante todo, quiero darles las gracias, en nombre de la editorial Espasa, por estar aquí esta tarde, tan numerosos, para escuchar las palabras de presentación de este gran libro, este gran acontecimiento editorial, que es el libro de Esperanza Aguirre, Yo no me callo. Yo brevemente les voy a contar que es un libro detrás del cual fuimos, durante muchos años, tratando de convencer a Esperanza que se animara a escribir. Y la verdad es que fue difícil, no se animaba, y la última vez, en julio, más o menos, junio, julio, me dijo que conseguí convencerla, que sí, que se animaba. Y me puso una única condición, que era que no quería que el libro se publicara antes de las elecciones. Nosotros, como editores, le tratábamos de animar que el libro saliera en diciembre, porque es un momento muy bueno para vender libros. Pero ella me dijo que era la única condición que ponía, que quería que el libro saliera después de las elecciones. Y, por lo tanto, llegamos al acuerdo, que hubo que ponerlo en el contrato, que nos entregaría el manuscrito el 1 de marzo. Y aquí, que las circunstancias políticas que todos conocemos, hacen que este libro ha salido en este momento, con unas elecciones por delante. Entonces, ello yo creo que le da todavía mayor interés, mayor valor a la reflexión que hay en el libro, en el cual, por un lado, se cuentan una parte de la larguísima trayectoria y fructífera trayectoria política de la autora, y también una reflexión. Pero, para hablar de ello, tenemos a los presentadores que van a ir por orden alfabético. Primero, don Albert Boadella, a continuación, don Tom Byrne, luego María Sanjil, doña María Sanjil, y a continuación, don Eduardo Serra. Y luego, al final, tomará la palabra la autora. Albert, tienes la palabra.